La farándula me tiene ahogada, me tiene cansada, me parece como que el chisme, como dicen los cuatro acuerdos, ese chismo reo, es como la magia negra. Lo único que hace es llenarte de mala energía, estancarte como la cloaca, es como que es muy difícil salir de ahí. Entonces, si yo estoy en un espacio de repente donde vienen y hablan mal de Iván y yo me quedo callada, aunque no esté de acuerdo, Iván como mi amigo va a decir, wow, Joni se quedó callada. Pero si yo lo defiendo, entonces yo soy enemiga del edificio. Pero si yo miro para arriba, aunque el otro esté hablando, me enfocaban a mí en un primer plano para crear situaciones. Y cuando vino yo estaba pensando en otra cosa, pero sí yo ponía mi expresión para que se supiera que yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas. Yo no puedo que hoy en la tarde me toque hacer una película contigo y que estén acabando contigo al lado mío y yo en la tarde venir como que nada pasó. Increíble, 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 pero real. Señor, ustedes me excusan, pero no hay una raza más malagradecida y más maldita que la raza de nosotros, Domi. Mira esto. Señores, hay como los gatos que tú le echas comida y comien con los ojos cerrados para no tener que agradecer. Real, antes de ir con Joni, tengo que decirle algo a Mel y Mel. Mel y Mel, los escritores no pegan canciones. Mel y Mel, los escritores escriben una canción, pero quien la pega y la hace famosa es el cantante. Si el cantante no pega la canción, si la voz del cantante no pega, no gusta, el escritor jamás se gana un peso. Porque la canción no va para ningún lado. Entonces, no te quieras tú, Guillard de loca, que la canción la pegó Yaelin, no la pegaste tú. Ahora, como te dije en el otro video aquí, vengan a Chismes Ferrando la TV. Canta tú, canta tú a ver si pega tú, doñita. Canta tú, barrilito, a ver si tú pegas. Y deja de estar criticando a Yaelin. Vamos con Joni Estrella. Esto, Joni Estrella, hoy consagrada nuevamente, hoy con mucho trabajo, hoy con invitaciones para hacer programas de televisión. Dice que el edificio rojo era una cloaca de donde ella no se sentía bien, que era una letrina de basura, donde ella tenía que soportar gente que no estaba a su nivel, gente que hablaba basura. Y ella ahí al lado tenía que disimular. Y yo te pregunto a ti, Joni, ¿y por qué tú no te fuiste el primer día? ¿Por qué tú no te fuiste el primer día? ¿Por qué tú no te fuiste la primera semana? ¿Por qué duraste tantos años ahí, en esa cloaca, en esa letrina, como tú le llamas, que te dio la oportunidad que hoy estás aprovechando? ¡Vamos rápidamente a video! Joni Estrella, desaparecida. Nadie la mencionaba, nadie sabía ya que existía. La gente pensaba que era una viejita por ahí retirada. Fosque, con una visión, que quede claro, que quede claro que yo no le lambo ni al diablo, porque no necesito mierda y mucho menos trabajo. Sí, porque a veces uno habla y los otros infelices que necesitan un pan, un pan, que necesitan andarlan viendo para que le den un trabajito de trecherec. Quieren confundir a uno, no me confunda a mí, buen asqueroso. Mira esto, pero monto la pura y digo la verdad, Joni, de barata, explota, de granada, una doña ya retirada, que no le daban trabajo en ningún lado. Fosque tiene esa visión que va a crear una vainita y la llama a ella y la mete en esto no es radio, la mete ahí, tú estabas explotar y nadie te mencionaba. En el edificio te dan un nuevo brillo, un nuevo brillo, porque ese edificio tiene como 200 mil paginitas de reporteo y coge unos cortes de cada quien y los publica por todos los lados, que la gente tiene que ver los cortes tuyos obligados porque donde quiera le salen. No es que tú eres famosa, es el edificio, es el edificio que te está dando ese brillo. Y ella está ahí y pasa un año, pasa un año, pasa un par de años y ella ahí gozando, criticando, burlándose, incluso los videos más virales tuyos fue cogiendo a Yaelín en tu boca, fue cogiendo a Yaelín en tu boca, que si a ti no te gustara el chisme, tú te metieras la boca en el culo y no hubiera hablado de Yaelín porque te pusiste a hablar pila de mierda de Yaelín, siendo tú peor, porque tú al tipo, al ex marido tuyo, y el papá del muchacho tuyo, le aguantaste patapes, cosas y trayones y tú lo que era la silbientica mientras él se acotaba con todas las otras. Pero en el programa, para tú brillar y meterle, como dicen ayer en el red, dedique al bloque, te ponía a hablar de Yaelín y ahora tú eres la santa paloma, loca vieja, ratrera y sinvergüenza. Es malagradecida, coño. El edificio le dio un nuevo brillo, le dio un nuevo aire, que por eso, por estar en el edificio, la toman en cuenta y la llaman para los soberanos. Desde que ella escucha que hay un movimiento para los soberanos y que ella podría participar ahí, ella comienza a tener como un aire. Y como que no, que yo me estoy por ir, que yo me estoy por ir de este programa, qué sé yo qué. Pero no se iba del edificio mientras no tuviera otra cosa agarrada por el rabo, ni por la pata, ahí estaba. Cuando ya le hace el ofrecimiento oficial, entonces ella dice, mira, no, que tú sabes que hace mucho me voy. Y mírala ahora cómo habla mierda del edificio. Malagradecida, el edificio volvió y te hizo gente porque nadie se acordaba de ti y nadie te buscaba porque para todo el mundo tú eras una vieja explotada de barata y retira. ¿Qué dice el público? Señores, no es mentira. Mucha gente en R.D. tiene sonido porque está en ese edificio. Mucha gente en R.D. se cree gente y se cree importante porque están en ese edificio. Pero ojalá, ojalá, Johnny, que tú sigas triunfando porque hay un refrán que dice el malagradecido, la miseria, le recuerda la memoria, le trae a la memoria quién lo ayudaron y quién le daban la mano. Decirle al edificio, cloaca, letrina, no te luce, a ti no, a ti no. ¿Qué dice el público? Piense a ustedes que lo que dice Johnny es verdad, que esa letrina, ella no pertenecía ahí, que ella es muy grande para esa letrina. ¿Y por qué duraste tanto tiempo esperando pegarte de nuevo para entonces salir a hablar tanta feca? Hablen ustedes, hablen ustedes. ¿Qué dirán en el edificio, curo? ¿Qué dirán la gente del edificio? Si eso es Johnny, ahí tiene que haber mucho también diciendo lo mismo, callado, 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 esperando que se les pegue algo para entonces salir a defecar en contra del chamaco que cuando tú estés explotado te da la mano. Sácame del aire.